¡MISOJOS! No pagaría ni mierda, pero ni 50 centavos, no, cero, pésima idea. Ya igual, ya lo vieron, vieron un poquito, así que disfruten. Férense con las ganas. Férense con las ganas, disfruten lo que vieron. Bienvenidos a un capítulo más de... ¡De qué más! Y este es un capítulo que nos ha costado mucho hacerlo. Bueno, Alex ha decidido grabar todo el capítulo acostado de manera muy sexy en mi hamaca. Oye, está vacancísimo, sobre todo está sensual. ¡No! Y esa hamaca, bueno, ahí no se aprecia, pero dice fusilero. Esa hamaca me la regaló mi mamá por mi cumpleaños hace... No me acuerdo. Quería hacer alusión al, ¿viste? Cuando el fusilero estaba en la hamaca. En la hamaca. ¡Soy fusilero de infantería! Ya. ¡Ah, sí ha sido! Claro, esa es la historia. Toda la época del COVID, la segunda parte, yo estuve como casi 20 días. Digamos que los primeros 10 días me pasé arriba en el cuarto acostado. Y los últimos 10 días me pasé ahí acostado en esa hamaca con unas almohadas. ¿Y si la desinfectaste luego? ¡Claro! No, se lavo y todo, le pusieron amonio. ¿Amonio? ¿Qué es eso? Es un químico que pone la gente. Amoníaco, escuchado. Amonio. ¿No es lo mismo? Amoníaco, creo que es para las plantas. ¿Qué tiene que ver esto con OnlyFans? No sé. Ah, es que no hemos dicho. El capítulo de hoy va sobre OnlyFans. Es un Instagram sin censura. Visualmente se parece más a Twitter. ¿Para qué quieren eso? Si en Twitter es igual sin censura. Puedes ver cosas en Twitter sin censura. Y gratis. ¿En serio? Claro, hasta pornografía. Solo voy a revisar mi correo en el buzón. La primera vez que yo vi lo de OnlyFans, hace como un año y algo, salió la noticia que una actriz porno, que se llamaba, no me acuerdo, X, había dejado ya su trabajo en la pornografía para dedicarse a OnlyFans. Se decía que le resultaba mucho mejor que trabajar en la industria pornográfica. Una especie de emprendimiento es, ¿no? Buena idea. Claro, es una especie de capitana de su destino, dueña de su barca. Decide cuánto cuesta su suscripción, la suscripción de la gente. ¿Qué contenido subir? ¿Cuánto contenido subir? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿A qué hora? Decide todo. ¿Qué contenido? ¿Videos? ¿Fotos? ¿Qué? Se vale todo en este sándwich de salchicha. ¿Es solo para contenido sexual o no? Porque eso lo trae a mí confundir. Ali nos dijo, ¿ustedes deberían tener un OnlyFans como de humor, como de contar cosas que no? Ya. Es que se vale todo, Víctor. No viene OnlyFans y te dice, uy, no, está contando chistes aquí, lo vamos a sacar porque no se desnuda. No, no, no tienes que desnudarte. Simplemente la plataforma te permite hacer todo, todo sin censura, nadie te censura nada y tú ganas dinero a través de eso. O sea, podemos hacerlo, ¿ah? Nos vamos a abrir un OnlyFans. Esta chica que se hizo la noticia que se hizo muy famosa, Maffer Vargas, obviamente ella creo que no está contando chistes ni nada. Está haciendo otro tipo de cosas. Cuando dices otro tipo de cosas, ¿a qué te refieres? Te digo porque no lo sé, ella sale con hombres en una actividad y hace su actividad. No, 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 no. Pero podrías hacerlo si quisieras. Podrías hacerlo, sí. Pero ella es modelo. Sigue siendo lo mismo que ella hacía, modelaje, pero con menos ropa. Eso es todo, menos ropa, vende más. O sea, una bandera de vender más. Ya, ya, y si yo me suscribo, ¿yo solo veo el contenido o...? Tú lo ves. No es que me lo puedo descargar. OnlyFans, solo ves. ¿Eh? Eres un fan. No tiene sentido. OnlyFans, solo ves. Te estoy haciendo la traducción. OnlyFans. ¿Tú dominas mucho el inglés? Patantes. Solo ves. Porque only es solo y fans es ver. Forever. ¿Qué significa forever? Una tienda. Sinclema de mierda. Only you, solo tocar. No sé, puta, qué imbécil. No, a lo que me refiero es que si la gente se puede quedar con esa foto o ese video, o solo lo ve. Al menos en nuestro país, le pasó a Máfer Pérez. A Máfer Pérez. Le mandamos un saludo, por cierto, un beso. Ella hizo una cosa para Playboy increíble. Claro, es un trabajo. Pero piratazo. Nunca faltaron las páginas que empezaron a circular ya las imágenes de ese, pero sin pagar. En el OnlyFans hay esa posibilidad de que alguien venga y diga, ¿sabes qué? Capture, loco. Te cuento que yo investigué y nadie, ni en la red oscura, red negra, nadie tiene pirateado nada de OnlyFans. Entonces eso me lleva a pensar que de alguna u otra manera OnlyFans sí te protege. Porque busqué la típica, ¿no? El pelado de 18 años medio pajerín. Ah, no sé cuantito. Para ver. La michi desnuda. Ecuatorianosdesnudas.com ¿Estás enfermo? Es enfermo. Nada, hay gente estúpida. Ahí me parece bacán, porque sea la plataforma la que protege. ¿Te acuerdas que nos hicieron esto con el sur del pozo? Un imbécil había pillo, maldito. Había comprado la entrada, que de paso era baratísima, la entrada al sur del pozo costaba 10 dólares. Había hecho un zoom y había cobrado un dólar. Tenía como 40 personas. Entonces el man invirtió 10 dólares y ganó 30. ¿De verdad le haces eso a un artista que quieres, que admires, que respetas? Te vas a ganar 30 dólares. No puede ser. Pero al artista le haces muchísimo más daño, porque hay gente que pudo haber pagado la cultura pendeja del sabido y buscar hacerle daño al otro. Es como la panza. Es como la panza. Y eso pasa un montón. Por eso cuando me explicabas lo del OnlyFans, o sea, si tú eres un man pajerín que te gusta ver ese contenido, pero eres rata y no quieres pagar lo que cuesta Maffer Vargas, contenido de Playboy de Maffer Pérez, bueno, Mayita, lo que sea. En vez de estar pensando en piratear, mira, porno gratis que sí lo hay también. Ahora, profe, te cuento lo que dijiste hace un momento, que los fans, OnlyFans, nos dijeron que podíamos hacernos un OnlyFans nosotros de humor y todo eso. Hay alguien y es nuestro, es ecuatoriano, pero no hace de humor. Yohan Vera, él tiene OnlyFans, pero que sube making of de sus videoclips, otras versiones de sus propias canciones en acústico. Se me ocurre. El acústico para mis Yohanáticas y nosotros deberíamos hacer eso sin desnudarnos. Sí, deberíamos tener un reality de, por ejemplo, lo que pasó ahorita, hace un rato ustedes tuvieron que haberlo visto en OnlyFans. O sea, se nos fue la luz, Alex tenía que traer un soporte y no lo trajo. Y tiene un pila de libras. Pobre hija que está aquí ayudándonos. Ese celular está puesto en un montón de libros y cosas para poder llegar al punto y agarrado con una piola para, porque este imbécil que tenía que traer otro soporte, no lo trajo. Me olvidé, pero esto no pasaría si tuviéramos. Y cuando ya estábamos a punto de grabar, se va la luz y con el miedo de que se nos descarguen todos los dispositivos, uno le cogió y se comió un arroz con pollo ahí sentado en la mano. Habla. Hola. Hola, hola. Oye, no, ya en serio. Está bueno, ya hablando en serio. En serio, deberíamos hacerlo, loco. Ya trimestral. Suscríbete por estos tres meses, pum. Y shows, tienen stand-ups, ¿te imaginas? Tienen cosas nuestras. Está chévere. Se puede hacer, se lo juro que pensé que era solo contenido sexual. Y ahora vamos con el primer segmento que se llama... El Talk. Hemos hecho una selección de las personas que nunca deberían tener OnlyFans. ¿Bajo ningún concepto? ¿Bajo ningún concepto? Jamás. De una vez advierte a los amigos de En Contacto. Es una broma. Es un chiste. Por favor. No lo estamos pensando en serio. Bueno, tal vez sí. Pero es una broma. Henry, tú sí puedes tener tu OnlyFans. Ayúdanos ahí. Ayúdame, Henry. Ese es el otro. Ese es el otro. Tú eres el que salía... Tengo que salir un video que sale chupando. Ah, sí. Ayúdame. Que se hizo viral. Se hizo viral. Estaba plutote. Pero también le mandamos un abrazo. Un abrazo. Abrazos a todos. Sigue bebiendo, amigo. Ya. Oye, Henry Gustavo, ¿te podría tener un OnlyFans? ¿Cómo? ¿Con esa fotaza? Claro, pues. Yo sí me suscribo. Yo sí me suscribo. Hasta 10 latas le pago. Un precio razonable. Es broma, ¿ok? En el top número 3... Tenemos... ¡La Bombón! ¡Sabroso! ¡Ratatata! ¡El patrón! ¡No! Negado. Nunca te abra un OnlyFans. ¡Bumón sigue haciendo lo que estás haciendo! ¡Es maravilloso! ¡10 guineos por un dólar! Ahora nos están poniendo un guineo a 10 centavos. Es un gran generador de memes. Eres una fábrica de memes. 39% por el señor Guillermo Arau. 39% por el señor Guillermo Arau. Ponte que tengo un OnlyFans justamente de eso. De crear cosas para que se hagan viral. ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Oye... Ahí ya la cosa cambia. Que la Bombón dé noticias solamente en su OnlyFans. Solo noticias. Yo tengo noticiero en OnlyFans. Ah, negociaría bueno. No tanto, ¿no? ¿Cuánto se puede...? No sé, unos... Cinco dólares. Cinco latas. Yo sí le doy. Ocho, ocho latas. Pero el otro tipo de OnlyFans... ¡No! Y en el talk número 2... Tenemos a... La Brandon. Y el man dijo... Ya, ya, que no sé qué, no sé cuánto. Se abrió porque la verdad... ¿Cómo me va a preguntar? Oye, espirá, tengo H. Que me vio cara de H. ¡Aaah! Ahora, ¿por qué la Brandon no? Porque... Eso no se puede continuar así. Esta gente está mal, hay que rayarle la cara para que se comporte. Ya se acabó el parro, ya se acabó la huevada. No, que vas a salir mañana, cara de verga, querer robar a la gente. No queremos meternos en problemas con la Brandon. La Brandon, algo no le gusta y le entra puñete. Amiguitos. Amiguitos. Te queremos. ¿Sabes qué? ¿Pasó una vez con la Brandon? ¿Qué? Una experiencia con ella. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cállate! Es una experiencia. No, estábamos haciendo el show de la Michimelo 2. Y habían invitado como a algún montón de gente famosa y todo que vayan al show. Y yo hablé con mi querida amiga Diana Robo, que se encargaba de las relaciones públicas y eso. Y le dije a Diana, oye, también está bueno invitar famosos, pero famosos de las redes. Y me dice, ¿a quién? Y le digo, invitaste a la Brandon. Me dice, ¿de verdad? Le digo, sí, quiero tener a la Brandon en primera fila porque además sé que la Brandon es como súper jodedora y le entra al chiste y a la payasada. Y la Brandon dijo que sí, que sí, que sí iba, pero que le tenían que poner las entradas y el taxi. ¿What? No lo estoy criticando, también lo puedo entender como, oye, me están haciendo una invitación. Maricón, hazme la invitación completa. O sea, si me llevas al cine, no me lleves solo al cine, cómprame el canguil. Para el taxi no le vamos a dar. Y no fue. ¿En serio? No, no fue. Y sí me hubiera gustado que vaya. Eres bien como la panza, no le pudiste haber pagado un taxi a la Brandon. No soy tan caño, soy generoso. Porque yo no sabía nada. No, Víctor, no. Un taxi, Víctor. ¿Sabes lo que? Se perdió ese taxista, o sea, se perdió de llevarla a Brandon. Se perdió de que posiblemente ella lo insulte cuando ya la deje ahí afuera del teatro. Se perdió de que le rompa algo en la cabeza a ese taxista, que le saca el retrovisor. Por las calles de París. Y hoy estamos aquí en las calles de París. ¡Hola, chúpalo! O sea, se perdieron tantas cosas porque tú no le pudiste pagar un fucking taxi. En el top uno. Y en el top número uno está... ¡JORJITO! Tú dices no debería tener por pura envidia. Porque muchos de los videos que se hicieron virales al inicio de la carrera de Jorjito, de su carrera artística, fueron videos de contenido sexual fuerte. Diminutamente fuerte. Oye. Todo es proporcional, pues imbécil. A lo que voy, es que los primeros videos que se hicieron virales de este man era Jorjito en el chongo cuando estaba... ¿Te acuerdas que estaban... ¡Claro! Viendo si le ponían el condón, si no le ponían el condón. Si no, y cómo, y... De hecho, la frase de Jorjito es chúpalo. O sea, ¿qué más OnlyFans no puede ser eso? ¡OnlyFans! ¡Es verdad! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más traicionera! ¿Sabes por qué pasa eso? Por los fierros. Te tienes que quedar como en el centro. Bienvenidos. Estas son las noticias. Comencemos. Desconocido microempresario decide hacerle competencia a la famosísima e internacional plataforma digital llamada OnlyFans. Lo curioso es el nombre con el cual la ha bautizado. Nosotros, como noticiero, estamos en total desacuerdo hacia este nombre. OnlyTrans. Queremos lavarnos las manos, como se diría vulgarmente. Estamos en desacuerdo con este atropello de nombre. Adelante la noticia. Sí, bueno. Lo que pasa es que, a ver, nosotros con mi familia estuvimos involucrados en un pequeño caso de corrupción. Ahí en las aduanas. Y nos ganamos un dinero. Y con este dinero hemos decidido invertir en esta plataforma nueva, vea, ingeniosa para la gente, para el público. OnlyTrans. 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 Que, bueno, cuando le digo trans, usted sabe perfectamente a las personas a las que me refiero, ¿no? Trans, ¿no? Los trans. Una pregunta, pero... Y obviamente... Los trans. Y obviamente estas personas se sentían discrimin... Un ratito, déjame decirle... OnlyTrans. Y obviamente estas personas se sentían discriminadas, se sentían como que estaban fuera de la sociedad, inclusive hacían marchas, protestas, y vinieron hacia nosotros y dijeron, oye, nosotros no nos incluyen en el OnlyFans, por favor, incluyanos en otra cosa. Y ahí es que nosotros creamos el OnlyTrans, ¿me entiendes? El trans. Pero, una pregunta, ¿no le parece un poco agresivo el nombre? ¿Por qué va a ser agresivo? ¿Por qué va a ser agresivo? Ellos se sintieron indiscriminados, por eso le digo. Y ojo, nosotros ahí en el OnlyTrans, trabajamos en cuatro, en la 69, como en el 71, y otro número más que son terribles, que mejor ni le digo, porque se ponen bien mal creado. Nosotros estamos en la facultad de, como noticiero, decirle a usted, caballero, que no estamos de acuerdo con ese pensamiento, con aquella plataforma, nos parece totalmente clasista, discriminatoria, hacia este grupo disminuido de personas. ¿Y por qué no va a estar de acuerdo? O sea, ¿qué tiene contra usted de los transportistas? ¿Cómo? De los transportistas. Eso es OnlyTrans, para los transportistas, nada más. O sea... O sea, ¿cómo? A ver, le explico, lo que pienso es que estas personas, los transportistas, siempre se han sentido indiscriminados, haciendo la protesta y todo, porque la alza de precios. Y los mones también quieren sentir su lado sensual, su lado erótico. Ellos se suben en los buches y se toman fotos ahí desnudos, ¿me entiendes? Tapando con la palanca de cambio, oiga, con el zapatito ahí así, que le tapa el pezón y así algunas cosas. Y con lo que les decía, se suben en la 4, en la 69, en la 71. Oiga, en la 85, se trepan en esa parrilla y allá con los racimos de verde se tapan sus partes íntimas, ¿no? Porque tampoco, tampoco tanta la vulgaridad. OnlyTrans, que es el éxito, el éxito. OnlyTrans, para solo transportistas, solo transportistas. Guau, vaya. Gracias por la aclaración. Y de alguna u otra forma, incluir a los profesionales al volante. Estas fueron las noticias. Yo tengo una pregunta que hacerte, Vicky. A ver. Si tú y yo tuviéramos OnlyFans, o sea, tú, tu OnlyFans, yo a mi OnlyFans, pero... No de humor. Honestamente de contenido... Sexual. Sexual. Para adultos. Y chicos. Para chicos. Tú, ¿cuánto cobrarías por suscripción? Pero ya, mira, Víctor, de verdad, se acabó el trabajo para ti. No hay nada. Y viene alguien y te dice... Estoy cerca de eso. Viene alguien y te dice, debes abrirte un OnlyFans porque ya no hay más. ¿Y qué tipo de contenido subirías? ¿Cómo manejarías tu OnlyFans? Cuéntame. O sea, yo creo que haría muchas fotos en escalera. Me gustan las escaleras. Sí, la escalera se me ha parecido como... Sensuales. Ultra sexy y sensuales. Escalera. No te rías, te lo andan en serio. ¿Estás preguntándome en serio? Te lo andan en serio. Creo que haría fotos en la naturaleza. O como una planta así, tapándome, qué sé yo. Creo que haría fotos arriesgadas. Es como... Ay. Hace frío, vámonos al caja. En el caja. Canopy en bolas, sí. Canopy en bolas. ¿Viste la escalera que hay en baño? Esa lápida, la escalera. El columpio. El columpio. Ahí, por ejemplo, haría fotos. En pelotado. Siempre buscando el lado artístico, ¿no? No me gusta. Creo que podría hacer fotos en un teatro. Para que no se olviden que también soy actor, ¿no? Si bien es cierto, ya no hay más trabajo. Tengo miedo porque le estaba hablando desde un punto muy sincero y muy serio. ¡Esto es en serio! En serio siento que vamos a terminar de grabar esto y te vas a evitar hacer eso. Y las fotos. Tomando en cuenta que yo... El nivel de producción. Me amo mucho. No es que le voy a decir, flaco, ven, tómame fotos aquí en la cama o en la maca. No, o sea, yo me voy a ir a lugares. O sea, yo... Hay producción. Yo cobraría 50 al mes. Espera, ¿lo dices en serio? ¿Qué pasa? Es mucho. ¡Oh, ni Maffer Vargas cobre 50! ¿Cuánto cuesta Maffer Vargas? 30. Pero te estoy diciendo que hay más producción, hermano. ¡No, ni merga! Y aparte me costaron para convencerme. 100 suscriptores son 5 mil dólares, ¿sí, no? Sí. De los 5 mil, por lo menos voy a invertir mil en el viaje, en la cuestión. No, es tampoco cualquier cosa. No, pero me imagino que tú vas a querer tomarte fotos ahí en sauces, en el balcón de tu casa. No conoces mi aspiración. A ver, ¿cuáles son tus aspiraciones? A ver. Me da miedo ya esto. Y a mí también me da miedo. Siento que de aquí vamos a salir a... Tú, a ti te escuché demasiado seguro. Yo estoy viendo la escalera ya de aquí. Yo también me puse a mirar la escalera. Yo sí, ok. Te escuché muy seguro. Esto está muy mal. Y el atomizado rosado. Esto está muy mal. Yo me iría por una línea un poco más de cómics, quizá. Yo trabajaría en croma. ¿Cómo se llama? En pantalla verde. El ex de Ríos. Si vas a actuar, no sobreactúes. Actúa. Thor. Claro, Thor. Capitán América. No, Holtz, ¿no? Todos de verdad. Pero sensual. Es bola, claro. Claro, sensual, sensual. Textual, ya. Eso, exacto. Fíjate que también solamente only pictures. Only fotos. Ah, tú solo fotos. Sí, solo, porque tú también. Tú quieres hacer videos. O sea, yo he planeado unos videos ahí en el Cajas. O sea, yo pensé videos en el Cajas subiendo. Más gente subiendo esas escaleras del Cajas desnudo. Eso da pena. No, no, no. Es por eso los míos cuestan más. Fotos con efectos especiales. Guardianes de la galaxia, ¿no? Ya. Yo paro encima de las naves. Un Groot, yo soy Groot. Ahí al lado, sí. Y Groot mirando. Estaba Groot mirando. Igual también tiene su costito de producción. Tiene su costito de producción. Tengo que grabar en estudio. Tengo que tomarme las fotos en estudio. Meditor, vio. Pero solo vas a un solo lugar. Solo cromas, cromas ahí. Bueno, y ahí. Claro, pero tampoco me inscribes. ¿Cuánto cobrarías? Porque tú crees. Yo soy humilde. Víctor, yo de 15 dólares no quiero pasar la suscripción. Es muy barato. 15 dólares. ¿Tú crees? O sea, si ya tienes 100, son 1.500. Yo iba a ser 5.000. Valórate un poquito, amigo. Valórate un poquito. 20 de largo. Si yo moro 50, está bien. Oye, abramos ese OnlyFans, loco. Sin miedo. El boom que sería, boom, OnlyFans. Pero no es el sexual. Ya ese, ya déjalo. Tú estás pensando en ese, Vito. Yo estoy pensando en ese. Te vi cómo miraste la calera. Vi cómo miraste la calera. La escalera, el cajas. Oye, el cajas no está tan lejos. No, chucha, el otro. El otro OnlyFans. Abrámoslo. Es que dice la gente, cuando la gente vaya a comentar si realmente tenemos un OnlyFans de humor. Y ya que están comentando ahí, aprovechen y suscríbanse. Aprovechen y denle click a la campanita y denle like y compartan. Y también clica el botón unirse. ¿Qué es ese botón? ¿Para qué sirve? Ese botón es para que ustedes nos apoyen. Este es nuestro pequeño emprendimiento, nuestro programito. Ustedes apoyan, les llegan stickers, supersaludos, cosas. Así eran, ¿no? Emojis. ¿Saludos de quiénes? ¿Nosotros? No, no, así se llaman, los supersaludos. Ah, los supersaludos. Que son como unos stickers que se mueven. Este tipo de cosas son para apoyar al programa. Apoyar al programa. La gente que sí tiene OnlyFans, dan mucho dinero, alrededor de como 15 mil, 18 mil dólares. Nosotros estamos aquí en YouTube. Padeciendo en YouTube. Pero miren, fieles. Pero fieles. Fieles a la causa. Y otra cosa importante. Oye, hablando ya en serio. Y esto es una consulta que el otro día estábamos haciendo cuando estábamos con el en vivo. Preguntábamos si nosotros deberíamos tener OnlyFans. Y la gente más bien preguntaba por qué Eduardo Maruri no tiene en OnlyFans. Hay mucha gente que se queja. A mí un poco de babosas ahí que comentaron el video que yo la ve hace poco con él. que él debería tener, que se lo quieren llevar a su casa, que se lo quieren masticar, comer y saborear. Yo creo que él no tiene OnlyFans de este tipo sexual porque para mí no es tan perfecto. Debe tener alguna especie de un tercer pezón. No se puede ser tan perfecto. O sea, yo lo veo... Y vive. Es que es perfecto. Imagínate que en este capítulo que estamos haciendo aquí, que yo estoy con este boxer en modo pijama y esta camiseta que acabo de revisar el plano y se ve horrible. No sé por qué acepté, espero que Andrés lo corte para que no se ve tan feo. Verte a ti en esa maca horrible. Imagínate en esa misma maca, Maruri. Con ese mismo boxer asqueroso de florcita y esa camiseta feisísima del Pato Donald. Estas cholices, esas camisetas horribles. Esa cosa muy fea o esta ropa tan fea que tengo yo. ¿Cómo se lo vería a Maruri? Tenía un programa que para empezar tendría más vistas. Ahora yo sacando mirad. Saldría Guillermo Lazo al lado bailando. Lazo no está bailando con nosotros. Porque no somos Maruri. Por cierto, hoy ya martes, bueno, nosotros estamos en el pasado porque estamos grabando antes de las elecciones. Este capítulo ya tiene... Ya tenemos presidente. Yo estoy asegurado, así sabes, ¿no? Por Arauz y por Lazo. Arauz es familia, según el árbol genealógico que me explicó mi papá. Y por el lado del Lazo, el otro día viendo unas fotos con mi mamá, le enseñamos una foto donde es Guillermo Lazo Mendoza y mi mamá es Dora Mendoza. No es por coincidencia de apellido porque pueden haber más Mendoza, pero por un tema de parentesco en el árbol genealógico de Guillermo Lazo, debo aparecer en algún momento yo. Yo solamente estoy esperando que el que sea para irle a pedirme al ministerio. Bueno, ¿quién habrá ganado, no? Qué loco. En tal caso ya tenemos presidente ahora mismo, así que saludos presidente. Saludos presidente, el que sea. ¿Cómo está? Somos chicos buenos. Vacúnennos. Sí, por favor. Y llegando a su fin. Señores y señores, sacamos muchas conclusiones en este capítulo. Víctor está loco por arrimarse en esa escalera y sacar a OnlyFans con sus fotos ahí. Y otra cosa, yo estaba confundido al inicio, eso no lo conté, entre el OnlyFans y el Tinder. Yo pensaba que era como parecido, o sea, que era como que cuando salió OnlyFans pensé que era como la competencia de Tinder. Tinder es para otro tipo de cosas, más carnal. ¿Y OnlyFans también? Y de conocerse. Ah, claro. ¿Y OnlyFans no conoces a nadie? No, claro, solo ve. Porque recuerda, OnlyFans. Gracias a nuestros auspiciantes. Villa Bonita. Mi Villa Bonita, mi dulce casita, me siento en las nubes aquí en la salita. Era el reviso con la gente de Villa Bonita porque es muy querida. El otro día estaba dándome una vuelta por el mall y tienen una isla ahí. Es verdad. Y cada que me vengan, aunque se hagan mascarillas con todo, es como que el saludo y el cariño. Son querendones, son querendones. Y hacen reel y todo, realmente muy bacana la gente de Villa Bonita. Vayan a seguir la cuenta de Villa Bonita. Es verdad, cómprense su casita, si tienen la posibilidad, cómprense su casita en Villa Bonita. El videoclip de mi Villa Bonita. No, te decía para grabar un capítulo, pero también podemos hacer el videoclip. También. Hacer la canción completa ya, ¿no? Sí, ya. Lo que siento por ti, quiero casa con balcón. Dame arriba del nubes. Y es nuestro segundo oficiente que se llama... Explore It. Todo Explore It. Viajas simplemente a donde te dé la gana y siempre... Vayan a su página, vayan a su cuenta de Instagram porque siempre tienen promociones. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo tienen promociones que al Machu Picchu, ahorita vi que había una promoción a Tailandia, puede ser. No, no era Tailandia, era otro lugar. Bueno, siempre tienen promociones. A Las Vegas, a Cuenca, a Quito, a Loja, a todos lados, a Yangue, a todos lados. Hay hasta de buceo, bucear como dice que... Oye, no es increíble, van a todos lados. Se tienen paquetes de todo, realmente Explore It es lo máximo. Y si tu amigo, emprendedor o alguna marca está buscando gente que te promocione, vengase para acá. Venga, venga, comerían los pequeños traviesos. ¡Dennos su dinero! ¡Dennos su dinero! No le hacemos campaña política a nadie, pero sí le hacemos campaña publicitaria a la gente que necesita hacerlo. Así es, ve. Así que bueno, con eso no... OnlyFans. No, no es. Lo pronto es que mi gente está al frente viéndolo. Es muy mal idea tenerte equipo de producción a la hija de Viva. A una niña de 13 años. Bueno. Es la vida. Igual va a ver el capítulo, o sea que da lo mismo. Da lo mismo, lo estoy viendo en vivo. En tal caso, ella está en el circo. ¿De qué va? En vivo. Diga, eh. Eh. Ahí está. Ahí está. Bueno, con eso nos despedimos. Chao, gente. Chao. Un abrazo a tu hice mucho y compartan el video. Bye. Yesterdays. Ok, Andrés, estamos grabando. No mientas otra vez. Andrés, no mientas otra vez. No mientas otra vez.